Por unanimidad, los diputados de Nariño aprobaron la proposición planteada por el diputado Ramón de los Ríos en el sentido de llamar a las autoridades locales, regionales y al comando de policía para que se apliquen medidas especiales de seguridad en el Estadio Libertad a propósito del partido que este domingo 16 de junio sostendrá el Deportivo Pasto con el Atlético Nacional. Los antecedentes que tenemos aquí en la ciudad de Pasto, cuando hay presencia de barras bravas de otros equipos que representan al fútbol profesional colombiano han habido desmanes, han habido problemas entre las barras, han habido inclusive heridos y hasta muertos. Entonces lo que queremos hacer y se hizo una proposición en el sentido de enviarle a las directivas del Deportivo Pasto, al alcalde del municipio de Pasto, al comandante de la policía para que se tomen las medidas preventivas para evitar desmanes, para evitar esos problemas que se presentan cuando vienen esas barras. El diputado Ramón de los Ríos argumentó igualmente que para frenar el impacto de la violencia en los estadios y que infortunadamente también se está registrando en el Estadio Libertad, conviene revisar el código de policía para mejorar los esquemas y garantías de seguridad ante la propia comunidad. Sí, nosotros desde que se pueda hacer todo lo necesario para que ayudara o coayudara que la seguridad ciudadana y que la gente sienta más tranquila en nuestro municipio, en nuestro departamento, pues lo haremos desde que sea nuestra competencia en esos artículos que tienen que ver con el régimen de policía. Esta medida también encontró el respaldo del concejal de Pasto, Alex Raza, quien sobre el tema ya había planteado igual petición a las autoridades respectivas. Hemos solicitado pues desde luego unas medidas bastante contundentes, bastante fuertes, garantizando eso sí la integridad de nuestros jóvenes y señoritas que gozan pues del espectáculo deportivo, garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos y desde luego también pues obviamente controlar los desmanes que normalmente son ocasionados por los hinchas de los equipos contrarios que siempre nos visitan.